El Ministerio de Salud Pública cerró su departamento de medicamentos de alto costo bajo el argumento de que en esa dependencia hay casos de contagios reportados. A través de un comunicado colocado en las puertas de la Unidad de Salud Pública se explicó que el lugar se encuentra en proceso de desinfección y en aplicación del protocolo sanitario correspondiente, mientras que el personal asignado a ese centro ha tenido que recluirse por resultados positivos de la COVID-19. La entidad explica además que los beneficiarios del programa de medicamentos de alto costo deben dirigirse al Instituto del Cáncer, así como a los hospitales Padre Villín y Moscoso Pueyo y Robert Rick Cabral.